Te traigo esta cumbia morera Te traigo esta cumbia morera Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morera Te traigo esta cumbia morera Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Que yo te quiero Que yo te quiero Tambo, 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 tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, 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 tambo Tambo, 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 tambo Aunque le cueste pues Sigan bailando rico la cumbita Que bailen cumbia que es un gran placer Olviden penas todo es alegría Moviendo los pies, los pies, los pies Sigan bailando rico la cumbita Que bailen cumbia que es un gran placer Olviden penas todo es alegría Moviendo los pies Y después del trabajo Se escucha la cumbia en bar Que rica está mi cumbia La que me alegrará Las aves en el bar Frentejan de alegría Condicional de cumbias Que rica melodía Traer a alguien al mundo Es lo más hermoso que puede suceder Por siempre Tambó, tambó Es lo que has cometido No lo justifica Dios Y has quitado la vida Por un niño sin razón Quizás tú iras a ser un futbolero Un bachatero o algo más Y no lo sabrás Porque en la vida tú le has quitado Como fuiste campanas Como fuiste campanas A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Y problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentida Y no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Porque ahora buscas Discusos no tienes corazón Ay Dios Es un gesto metido Perdona a Dios Es un gesto metido Es pecado ante Dios Dedicado para todos los enamorados Del país Apenas te conozco y ya Me estás enamorando No sé si deba ser así Pero me está pasando Eres tanto yo te soñaba Mi mujer perfecta Con la que quisiera pasar Toda la vida entera Me siento tan de a gusto Que me parece un sueño Un amor como nuestro Me hace tocar el cielo Te estoy amando Cada vez más fuerte Vivo soñando Como ven a verte Y cuando estás Conmigo piel a piel Me llega tanta pasión Al corazón Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos me he enamorado, me he enamorado, me enamoré perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Y si tú quieres seramos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afuerdes Ya no te afuerdes Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no No, 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 no Seguimos con toda la fiesta Desde Argentina Tampo 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 Tamp Que ese cariño tú prefieres Ya no fijas más quererme tanto No va como dame un falso llanto Yo confiaba en que tú me querías Pero ya he notado tus mentiras Ya deja de mentir Que se te nota, que se te nota Y basta de fingir Que se te nota, que se te nota Ya deja de mentir Que se te nota, que se te nota Y basta de fingir Que se te nota, que se te nota Aunque tú no estés Córdoba seguirá siendo tuya ¿Entendiste? Sentimiento Tomo, tomo Hoy he vuelto solo Y que distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares que de tu mano Caminando conocí Y me quedé tan solo Con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz Aún están escritas Las iniciales de aquel árbol del amor Aquellas que escribimos Enamorados Una tarde tú y yo Jugamos en la plaza Como dos niños Que querían solo amor Y no es lo mismo Córdoba sin ti Veo en sus calles La tristeza que hay en mí Y no encontrarte Me parece una traición A mi ternura Y a mi pobre corazón Y no es lo mismo Córdoba sin ti Siento el invierno Penetrándome en la piel Y tu figura Se dibuja en el portal Donde una tarde Prometimos no olvidar Y tú no estás No volverás Oye morena La cumbia va a empezar Con la cumbia de siempre Aunque le cueste pues Que lo goce Y se va a dice Para mi amigo Adriana Oye Baila esta cumbia Moviendo tus caderas Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Cumbia Oye La cumbia esta sonando Todos te estan mirando Eres la reina del salón Eres la reina del salón Y así suena Tampo, Tampo Tampo Tampo, Tampo Tampo Tampo, Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo que te quería Tampo, Tampo Tampo que te adoraba Fuiste la vida mía, lo que más anhelaba Y así acabó nuestro amor, tú lo mataste lentamente No aceptarás el hielo, de quererle más a la gente Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo Quedando de nuestro amor, un hijo que es lisa solo Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo Quedando de nuestro amor, un hijo que es mi tesoro Y nuestra Dios Y otra vez No olvido lo que dije y lo sostengo Tú sabes que te amo de enero a enero Con orgullo te repito cada momento Vivo para quererte el año entero No dejemos que nadie nos robe esto Que es el mejor tesoro que ambos tenemos Sigue siendo mi estrella yo Sigue siendo mi estrella yo tu lucero Y tendremos al cielo en cada beso Porque te amo yo a ti Porque te amo como a nadie Amé con el cuerpo Aunque te amo como a nadie Te juro que te amo como a nadie Y aunque me tiente otro amor Aunque me llame otro amor Tú sabes que yo jamás Fallaré a mi juramento Fallaré a mi juramento No dejemos que nadie nos robe esto Que es el mejor tesoro Que es el mejor tesoro que ambos tenemos Que es el mejor tesoro Sigue siendo mi estrella yo tu lucero Y tendremos al cielo Y tendremos al cielo en cada beso Porque te amo yo a ti El año entero Porque te amo como a nadie Amé con alma y cuerpo Porque te amo yo a ti Te juro que te quiero Aunque me tiente otro amor Aunque me llame otro amor Tú sabes que yo jamás Fallaré a mi juramento 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 Gracias.